Sabido es por todos que al legendario entrenador Veracruzano, miembro del Salón Internacional de la Fama de Canastota, Nueva York, Nacho Beristain, no le gusta, no le agrada el estilo, la carrera, la manera en que han llevado la trayectoria de Saúl El Canelo Álvarez. Y ahora Don Nacho vuelve a dar de qué hablar tirándole con todo a Saúl Álvarez Barragán y es que para el hacedor de campeones, para el legendario mentor de boxeadores mexicanos, El Canelo jamás llegó a lo que de él se esperaba. Ya perdió la esperanza Don Nacho y dejó claro que Saúl El Canelo Álvarez jamás llegará a ser el peleador que alguna vez todos esperaron. Y es que en una muy reciente entrevista para Pro Box TV, Don Nacho Beristain, quien ha sido un crítico de prácticamente toda la carrera del boxeador tapatío, fue cuestionado del por qué no se dan las peleas que la afición quiere y eso dio pie para que Don Nacho hablara otra vez del Canelo diciendo lo que ya les mencionaba, que en algún momento él mismo esperó ver una evolución en su carrera, pero esta simplemente no ocurrió. Porque la actuación de los promotores no deja que se hagan las peleas que la gente realmente quiere ver, siempre manejan a sus peleadores de la manera que tengan éxito, que ganen y le están arrebatando a los grandes aficionados al boxeo, a las grandes figuras del pugilato, dijo Don Nacho a Pro Box TV. Por eso creo, yo creo que Canelo se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó, incluyendo Beristain, acotó Don Nacho, hablando de él mismo en tercera persona. De nada han valido los cuatro títulos mundiales en diferente categoría de peso de Saúl, el Canelo a Álvarez. Para Don Nacho, Beristain, el boxeador es más producto de la mercadotecnia, algo que ya ha mencionado hartas veces en diferentes charlas, en diferentes entrevistas, y ahora pues dice de plano que el Canelo ya jamás llegará a ser lo que de él algún día se llegó a esperar. Yo pensé que en un momento determinado en manos de los dos entrenadores que tiene lo iban a mejorar, pero ya es imposible, añadió el entrenador. Yo creo que esto ya no tiene reversa, no encontraron nunca la manera de manejarlo, pero Beristain se dejó la declaración más ardiente, más picante, más impactante y dolorosa para casi al final de esta participación, hablando de Saúl, el Canelo a Álvarez. Y es que Don Nacho dijo, me parece que Canelo es un boxeador regular. La mera verdad, no me gusta ver sus peleas porque es decepcionante, cada vez es peor. Entre más edad tiene, se ve peor, dijo Don Ignacio Beristain, como siempre, tal y como lo es, su estilo sin pelos en la lengua. Y bueno, genio y figura hasta la sepultura, Don Nacho Beristain. Y bueno, mis queridos boxeólogos y boxeólogas, ni cómo ayudarle a Saúl el Canelo Álvarez en sus más recientes cuatro actuaciones, suma una derrota y tres muy deslucidas victorias ante tipos en los que fue muy favorito el Canelo. Y estoy hablando de Golovkin, de casi 41 años, en una pelea mezquina, monótona, muy aburrida, John Raider en Guadalajara, a quien no pudo noquear, y la más reciente ante Jermel Charlo, quien subió dos divisiones para enfrentarle. Por favor, díganme por allí abajo, en la caja de comentarios, qué opinan de las duras palabras de Don Nacho Beristain para Conel y Canelo Álvarez. Enle like al video, si les ha gustado, suscríbanse a Boxeo MX, activando la campanita de notificaciones, así no se perderán nada de nuestro contenido. Yo soy Arnold Salazar, hasta la próxima.